Si combinamos belleza y salud, significa que queremos vernos bien. Conversamos con la doctora Soraya Narváez. Vamos a hablar de una novedad, estamos iniciando el año y si bien nosotros prácticamente a fines del año pasado ya hemos hablado del dispor, hoy es la tendencia mundial, hoy es la novedad, hoy es lo que ha revolucionado el mundo y es lo que logra naturalmente quitar las arrugas. ¿Para qué zonas del cuerpo, doctora? En realidad se realizan rostro, esas líneas de expresión que aparecen en el ceño, en la frente, las patas de gallo, hoy también podemos modelar el cuello, podemos definir el contorno del rostro, podemos levantar la punta de la nariz, la verdad que es una técnica segura y principalmente lo que denota es naturalidad y mayor durabilidad. Habían otros tratamientos que por ahí quitaban expresión, hoy lo que se busca en esta medicina es imitar lo natural y justamente con dispor podemos lograr quitar las arrugas del rostro, este efecto lifting no quirúrgico que tanto busca la gente de un modo gradual, paulatino, indoloro y totalmente natural. ¿En qué momento o en qué sesión se empiezan a ver los resultados y duran cuánto tiempo? Es una sola aplicación en general dependiendo de cada paciente, porque esto es medicina, cada paciente es diferente, pero segundo día, tercer día, una semana se van notando los cambios. A los 15 días tenemos el resultado total, generalmente ahí uno lo cita al paciente para hacer un control, para hacer alguna corrección o algún retoque si es necesario. Aproximadamente 6 meses es lo que dura el efecto y comienzan las arrugas a volver a notarse, en donde nosotros deberíamos hacer otra aplicación o, a ver, dependiendo del paciente, muchas veces dura un tiempo más. El paciente viene cuando realmente vuelve a molestar la arruga. Recordemos a la teleaudiencia que usted estuvo en Panamá con motivo de este tema. Estuve justamente en la presentación mundial del producto, en donde todo lo último y todos los mejores aplicadores del mundo estuvieron disertando, estuvieron mostrando, estuvimos intercambiando experiencias y la verdad que hoy es la novedad mundial. La novedad mundial que están en las ciudades más importantes del mundo y la tenemos en corrientes y la tenemos en resistencia. Verte bien y mini verte bien.